¿Qué es la canilla del agua? Cuando hablo de la canilla del agua, tiene olor a tierra, tiene sabor a tierra. Mis animales, yo tengo dos ovejeros alemanes en mi casa, y los ovejeros alemanes tengo que tomar agua mineral, porque también trabajo con problemas estomacales. Para cocinar también, agua salud, nada que fuera de la canilla, nada. Sí, entre que cocinas, si yo soy de tomar muchísima agua, fácil, dos bidones por día. Y realmente ha ocasionado un cambio sustancial, digamos, en los hábitos de consumo de la población. Cuatro empresas, básicamente, las que nos abastecen de distintos tipos de agua, y todas por distintos problemas, falta de envases, falta de producción, han dado que era. Lo que nos está faltando en el momento, fundamentalmente, son bidones de agua sin gas, y ya empieza a faltar también la embotellada en dos litros 25 y un litro y medio, porque actualmente se está usando para todo, para cocinar, para el mate, e inclusive para bañarse. En este momento tenemos una alta concentración de algas en la laguna, a partir de altas concentraciones de nitrógeno y fósforo, que para determinadas condiciones climáticas, lo que hace es que se produzcan estas floraciones altos, alta producción biológica, podríamos decir. Las floraciones algales en la laguna del Sausen no es un fenómeno nuevo. Lo que estoy diciendo es que el género que apareció en este caso es un género distinto. Cuando esa agua bruta, que no es la que tomamos, es el agua que se toma para potabilizar, pasa por una planta de potabilización, que lo que hace es retirarle todos aquellos elementos que a nosotros nos interesa para que esa agua sea realmente un agua apta para el consumo y que no presente ningún tipo de riesgo para la salud. Cuando nosotros nos damos cuenta, la teníamos a esa agua con esa característica de gusto terroso, la teníamos en la red de distribución. Una vez que ajustamos eso, que nos llevó algunos días, porque ahí lo que se usa fundamentalmente es carbón activado, empezamos a trabajar fuertemente en lo que es la red de distribución. Es una red muy extensa de 1.200 kilómetros y que tiene en sus paredes adheridos estos elementos que le dan ese gusto terroso al agua y que por lo tanto era necesario reemplazar el agua, pero a su vez hacer pasar mucha agua que no tuviese ese gusto terroso para poder apagar definitivamente el sabor. Durante todo el evento, aun cuando el gusto terroso era intenso, el agua no tenía perjuicios sobre la salud.